No va a haber sesión si está abierto con personal mínimo, he ido esta mañana. Evidentemente no va a haber sesión porque no hay el personal necesario para sesionar, que es el cuerpo de taquígrafo, sonido, protocolo, etc. Y bueno, de esa manera no se sesiona, no es por una decisión de los concejales, por lo menos de nuestro bloque, en el cual estamos dispuestos a sesionar. Y bueno, por ese motivo no es que no hemos adherido al paro, no podemos decir eso nosotros como funcionarios. ¿Concejal, hubo una comunicación previa con las autoridades del cuerpo? ¿No estaban las condiciones dadas para poder sesionar? Hemos estado hablando con los concejales del bloque oficialista, con el presidente más precisamente, y bueno, y que íbamos a ver cómo estaban dadas las circunstancias en el día de hoy a los efectos de sesionar. Evidentemente no había el personal necesario, las condiciones para sesionar normalmente. Lo cambio de tema, hubo una polémica sesión semanas pasadas, tiene que ver con el comodato de una máquina del municipio a Vialidad Provincial. Sí, polémica por dos cuestiones. Una cuestión de fondo, la primera polémica, polémica porque es el municipio y le presta a la Vialidad Provincial una topadora Caterpillar D8, modelo 2018, digamos, no es una máquina vieja, sino que es una máquina que tiene mucho valor, un precio base de 100.000 dólares por lo menos, y le presta por ocho años, un préstamo gratuito obviamente, sin cargo, sin contraprestación, en el cual se le puede renovar por ocho años más. Ahora, con los problemas que tenemos en la Municipal y en la Capital, respecto a los focos de basura que hay en los distintos barrios, sobre todo en el sector sur de la ciudad que estamos viendo, con los problemas de dengue, que esas topadoras se pueden utilizar para limpiar esos espacios, espacios que están llenos de maleza, etc. Y los problemas de recolección de residuos, en los cuales esta topadora, si no le sirve al municipio, bueno, que la vendo, que la canjee por camiones de basura, que bien no hace falta en el municipio, porque estamos viendo que hay problemas de recolección, es inconcebible de que nosotros, que tenemos el 10% de relación del parque automotor o de maquinaria en relación a Vialidad, nosotros le prestemos Vialidad. Y en segundo lugar, porque esa aprobación de ese convenio se hizo de manera irregular en nuestro Consejo Liberante, en el cual nuestra Carta Orgánica establece que se exige las dos terceras partes de la totalidad de los miembros presentes, de la totalidad de los miembros, no de los miembros presentes, y evidentemente esas mayorías no estaban. Es 9,33 el dos tercios de la totalidad de los miembros. Y había 9 votos afirmativos, en lo cual evidentemente no ha logrado las mayorías necesarias. Y de manera, digamos, un atropello institucional, el oficialismo lo dio como aprobado al proyecto, a pesar de haberlo advertido y haberlo asentado en la versión taquigáfica, de que 9,33% no se alcanza con 9 votos, porque no hay ningún voto calificado, cada concejal vale un voto, no vale un voto con 33%, entonces las dos terceras partes son 10, no es 9. Entonces hay un vicio en el procedimiento, evidentemente ese proyecto y esa sanción de ordenanza está viciada en nulidad, y bueno, he trabajado en una presentación, voy a remitir una comunicación al intendente, de advertirle esa irregularidad en el procedimiento, y advertirle de que en caso de continuar, bueno, estamos estudiando la posibilidad de recurrir a la justicia para pedir la nulidad de la ordenanza por vicios en el procedimiento. Atento que, además de no estar de acuerdo con la cuestión de fondo, se ha sancionado, se la ha dado por aprobada de manera irregular en violación a las disposiciones de la Carta Orgánica, y tengamos en cuenta que cada concejal, al momento de jurar, lo ha jurado asegurando respetar las disposiciones de la Carta Orgánica, y lamentablemente eso no se ha cumplido en esa sesión. Otra situación a tener en cuenta es la ausencia, primero y después presencia del concejal oficialista. Sí, advirtiendo que yo le advertí en esa sesión de que no estaban los números necesarios, porque, digamos, no habían cumplido, pidieron un cuarto intermedio, llegó un concejal que estaba de licencia, lo sentaron en la banca, les advertí de que el concejal estaba en licencia, evidentemente que si votaba era nulo, lo levantaron de la banca después, y decidieron continuar con el atropello institucional en clara violación a la Carta Orgánica, acostumbrados a no escuchar a la oposición, y continuaron adelante. La verdad que fue un verdadero papelón esa sesión, porque, bueno, había un apuro desmesurado, había ingresado ese día el proyecto del Ejecutivo, lo bajaron directamente a sesión, no pasó a comisión, y no le daban los números, y lo aprobaron por la voluntad de decir que lo aprobaron, porque no estaban los números, entonces lo aprobaron porque expresaron en el micrófono que estaba aprobado, sin que daban los números. Tanto desde la Secretaría Parlamentaria, como desde el bloque oficialista, algunos concejales, bueno, fui objeto de ataques personales también, por, bueno, la propia incapacidad de poder dar fundamento a lo que querían hacer, ¿no?